Se acostumbra a hacer en la noche de San Juan hogueras para quemar esos malos espíritus y desear que lleguen cosas buenas, que es lo que queremos desear con esta canción. Que todo lo que venga a partir de ahora sea bueno, sea positivo. Vais a ver que aquí en el escenario hay un poco de movimiento ahora. Vamos a cambiar de set y quiero aprovechar el momento para pedir un fuerte aplauso para todo el equipo técnico. Lo que viene a continuación era repescar, reencontrarnos con algunas canciones que hacía tiempo que no cantábamos, que no tocábamos. Y ofrecerlas de otra manera, mucho más cercanas, casi como si os cantáramos al oído. Y hacerlo con grandes músicos y grande gente como es el que lo acompaña esta tarde noche aquí en Cáceres. Al contrabajo, al bajo, desde Madrid, maestro Arturo Ruiz. Grande. Va, por favor. Solo para ti, directo al corazón, te mando este misil hecho a cantir. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía, por todo aquello que me diste y te di. Lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti, solo para ti, solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo, te lo doy. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y te di. Lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti, si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida que vivirla junto a mí. Eres la fuerza cada día, borrando mi total melancolía. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío, en tu mundo y en mí, aún se puede ser feliz, y por eso solo canto para ti. Bueno, yo quiero estar sano, voy solo para ti. ¡Gracias!